¿Cuál es el análisis del equipo de San Pedro Sula? Bueno, el análisis lo podemos dividir en dos situaciones, el resultado y el rendimiento. El resultado no fue bueno para nosotros, pero el rendimiento fue muy bueno. Ahora, profe, adelante. Entonces, creo que si bien uno tiene que mirar el resultado, que es lo que más la estadística queda, el rendimiento del equipo, a mí me agradó. Ahora lo fíjamos. Ahora viene Platense, Ferdón de turno. ¿Qué Olimpia se espera ver el día domingo ya con lo planificado y lo he visto anteriormente en los demás partidos? Bueno, queremos seguir creciendo, que el equipo siga creciendo. Nosotros, en estos tres juegos, hemos venido a... Es el comienzo del torneo y los comienzos siempre son difíciles para todos. En este caso, no se olviden que Olimpia, la mitad de los jugadores que están jugando en campo son nueve. Y creo que han tenido una rápida acción a la que nosotros queremos. Así que esperemos que el partido con Platense, que va a ser también muy difícil, el equipo pueda ser difícil. Don Manolo, se le mira bastante avance a este Motagua en ataque, principalmente, perdón, a este Olimpia. Contra Maratón, Benson tuvo una oportunidad, incluso Jorge Renan Bengoche, por dar ejemplos. Se le mira crecimiento a la Olimpia en el ataque para afuera. Sí, yo sí, yo lo veo así. Yo lo veo y lo veo día a día en el entrenamiento, ¿no? Una de las cosas que creo que son importantes, que pasó el partido del sábado, es que el arco nuestro tuvo muy poca posibilidad del rival de hacer gol y nosotros tuvimos unas cuantas. Quiere decir que se fabrican jugadas, se llega, bueno, por distintas cosas no hemos podido culminar. Profe, vemos que está queriendo establecer, ¿no?, un equipo base. ¿Qué tantas variantes puede hacer usted, por ejemplo, de acuerdo a los refuerzos que ya trajo y no sé en el nivel en el que están para este partido, por ejemplo, ante Platense? Bueno, el equipo está en formación. Cámara, profe. Estamos en formación. La cámara, ¿cuál es la cámara? Toda. Toda, ah, bueno. El equipo está en formación y, lógicamente, nosotros hemos visto estos muchachos que han jugado los tres partidos, prácticamente los mismos, que están a la altura de jugar en Olímpica. Tenemos que ver a los otros que han venido. Ustedes saben que lo más importante de una carrera no es cómo se larga, sino cómo se llega. Y nosotros estamos convencidos que vamos a llegar muy bien, que vamos a conformar un plantel y un equipo muy sólido. Y seguramente en estos partidos y en el que viene vamos a poder ver a otros jugadores también. La gente pide a Bonfigri, a Bonjur, ¿ya están para el domingo? ¿Y para qué lo piden si no los conocen? ¿Quieren verlos? ¿Quieren verlos? Bueno, la gente quiere verlos, no los piden. Bueno, sí, ellos están trabajando. Ustedes saben que los jugadores que vienen del exterior tienen que tener un periodo de adaptación, ¿no? Este, conocimiento de los jugadores, conocimiento de qué fútbol se juega aquí. Pero ya están pronto, ya están listos y seguramente el domingo van a tener participación. Profesor, ¿en qué jornada espera usted que Olimpia ya muestra el mejor rendimiento que usted requiere para este equipo? Olimpia ya está mostrando un muy buen rendimiento. Mejor del que yo pensaba o del que yo esperaba en el tercer partido. Tenemos que consolidar y tenemos que mejorar y tenemos que seguir corrigiendo cosas, ¿no? Pero yo te diría que el partido del otro día, a mí el Olimpia del otro día me gustó mucho. No me gustó los resultados, pero el rendimiento fue muy guay. ¿Considera que mucho drama se hace por una derrota, un clásico, un maratón? Es que no sé quién hizo drama. La gente que... Yo no hice drama ninguno. Yo felicité a mis jugadores que hicieron un gran partido. Para mí no hay drama. Perder un partido no es ningún drama. Aparte de una cosa, Maratón lleva 27 partidos que no pierde ahí. Quiere decir que no es casualidad tampoco. Y si uno mira lo que fue el partido, el juego del otro día, Olimpia mereció mejor suerte que la que tuvo. Si había un ganador a mi gusto, Los resultados siempre son los que mandan. Y los goles son amores. Pero Olimpia hizo un gran partido. Así que el drama lo harán ustedes o alguien lo hace. Pero tú sabes que el hincha, el aficionado, quiere ganar. Y nosotros también queremos ganar. Pero nosotros tenemos la obligación de hacer un análisis del equipo. Ahora, si el equipo no tiene opciones de gol, Si el equipo, el portero es figura, Entonces ahí hay que preocuparse. El portero no tocó una pelota el nuestro. Y tuvimos 5 o 6 chances de gol. Entonces, nosotros no podemos ser aficionados ni periodistas. Nosotros tenemos que mirar el rendimiento del equipo. Profe, lo habló con Bonfili. Estuvo unos minutos en el campo y tuvo una oportunidad seguramente para debutar consagrándose, ¿no? Bueno, tuvo una recepción que no fue buena. También la cancha que yo la conozco bien, la de maratón, No es de la más pareja. Entonces le picó mal y estaba solo. Pero se perfiló muy bien y tuvo la posibilidad de hacer el gol. Profe, muchos se preguntan y dicen O un Olimpia renovado a media cancha, ¿no? Con una juventud prácticamente del promedio de edad de 23 años. Y no es normal en Olimpia esto. Porque Olimpia está normalmente acostumbrado a jugadores experimentados. Bueno, a mí siempre me gustaron los equipos Una mezcla de jóvenes y de mayor experiencia, ¿no? A mí, ya lo he dicho siempre, la edad no me asusta. Puede tener 35, puede tener 16. Si tiene para jugar. Y nosotros lo más importante es que queremos un Olimpia Como ha jugado estos partidos. A eso apuntamos la característica de los jugadores. Control de balón. Control de balón. Posesión. Posición de la pelota. Y muchas llegadas al arco rival. Es lo que pregonamos al inicio. Para eso trajimos los jugadores de estas características. Pero bueno, después los partidos, los rivales juegan y cada cual hace su planteamiento. Profe, pero dentro del análisis que usted hace, ¿estos jugadores tienen la calidad como para responder a todas esas exigencias e ideas que usted ha expresado que espera el equipo? No, yo le pregunto a usted si la tienen. Y bueno, la tienen que mostrar en la cancha, ¿no? Hasta ahora los jugadores... Mira, yo no quiero nombrar a ninguno en especial, pero sí voy a nombrar a uno. Que todos lo conocen y nunca había oído hablar de él. Y para mí es uno de los mejores jugadores que hay aquí. Que se llama Jorge Álvarez. Entonces... Es nuestro calidad. No sé si hay... No quiero hablar mucho porque no sea cosa que sea grande. Y después... Alejandro Reyes, profe, perdón, también lo pone de cambio.